No entiendo por qué estáis haciendo arte, se no va a apreciar esa cultura. ¿Dónde vos fue alguna vez a las ruinas de Santo Domingo? ¡Ninguém! ¡Ninguém levanta mano! Pues mire, ¿sabéis de qué? Vais que desqueir a las ruinas de Santo Domingo y hacer un trabajo sobre ellas. Esta tarde o este fin de semana. ¡Dame igual! Pero que teña un trabajo ¡olum! ¿De verdad he pensado que no es para hacer? Yo voy a buscarlo en Google, pasos de después. Gracias. ¿Quedamos mañana? Para ver a ruinas, digo. ¿Por qué no? Mañana es sábado, no tengo nada que hacer. ¿Día de? Por poder, puedo, pero no me apetece venir. ¡Veña! Vale. Oles, yo marcho, que tengo que llevar a mi a la ahí. ¡Hasta luego! ¡Chao! 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 Gracias. ¿Qué? ¿Vimos? Sí. ¡Buah! Imagina cómo podía ser eso. No sé por qué no me quieren vivir. Ustedes queréis divorciar de tarde. ¿Cómo? Que vos tenéis divorciar de tarde. ¿Y si volteasemos?